No más, vamos todos a luchar por esta tierra, no más, mucha fuerza y la mente bien abierta, no más, vamos todos a acabar con esta guerra, jale mole a la paz, jale mole a la paz. Después de más de un año de detención, este jueves fue puesto en libertad por orden judicial el profesor Miguel Ángel Beltrán, a quien el Tribunal Superior de Bogotá había condenado por el delito de rebelión por supuestas pruebas encontradas en los computadores incautados en el operativo donde fue abatido el jefe guerrillero Raúl Reyes. Dichas pruebas carecen de validez según la Corte Suprema de Justicia. Volver a la libertad es una gran alegría, es algo que es resultado de todo el trabajo que han realizado y que hemos realizado conjuntamente las organizaciones sociales, todos aquellos que hemos defendido el pensamiento crítico. Fue tan sorpresivo como sorpresivo fue la detención, la primera y la segunda vez, porque desde el principio sabíamos que lo que estábamos defendiendo era algo justo, y era defender el pensamiento crítico, la libertad de pensamiento. Yo asumo que esta decisión de salir inmediatamente es el reconocimiento de que lo que nosotros enarbolamos como bandera, el pensamiento crítico, la libertad de pensamiento, la libertad de cátedra, hoy es posible. Creo que se abre un escenario y un horizonte de esperanza para que efectivamente en Colombia podamos pensar de manera diferente, creo que esa es la apuesta, pero claro, todavía quedan muchos compañeros, compañeras que están detenidos, pienso en su momento en Uber Ballesteros, pienso en David Ravelo, muchos otros estudiantes que están detenidos por ejercer el pensamiento crítico. Entonces esto es como el comienzo de algo por el cual tenemos que seguir luchando. En lo personal siento una gran alegría, pero también un gran dolor de lo que ha significado este año de cárcel, este segundo año, por las críticas condiciones que se vienen en la cárcel. Creo que lo primero que yo quisiera denunciar es esas bóvedas mortorias que están convertidas en las cárceles colombianas. En este momento hay centenares de compañeros, tanto presos políticos como presos sociales, que están a punto de morir por inasistencia médica, que están viviendo en unas condiciones bastante críticas de indignidad y creo que no podemos poder perder esa realidad. Y me parece que en este momento parte de lo que viene también es seguir luchando, porque en Colombia deberían desaparecer las cárceles, pero digamos en caso de que se mantengan estas cárceles, que allí habite la dignidad, de que efectivamente lo que ellos señalan de resocialización se dé efectivamente y no se condena a muerte a todo aquel que llega a la cárcel, al ostracismo, a la muerte, al destierro, al olvido, a la invisibilidad. Y mi apuesta pues seguirá siendo por que se consolide este proceso que ya se ha iniciado con la firma de los acuerdos, digamos que se abre esa esperanza que nosotros queremos, pero sabemos que viene un camino largo, un camino largo que implica el trabajo colectivo de la participación de todos los movimientos sociales y de todos nosotros para construir esa nueva Colombia. Y también pues efectivamente que se cristalice ese diálogo con el ELN, porque vamos por el mismo camino y vamos a apostarle también a la construcción de la paz en Colombia. Pues aquellos que estuvieron siempre presentes, colegas, colegas que me acompañaron, que nos acompañaron en esta lucha por la defensa del pensamiento crítico, agradecerles toda la solidaridad, todo el acompañamiento, agradecerles todo lo que hicieron posible que hoy estemos de nuevo en la libertad. Y aquellos que dudaron de mí, dudaron o que siempre expresaron sus reticencias, que incluso me estigmatizaron, pues invitarlos a que también se sumen a este proceso, que realmente lo que se está reconociendo acá es que en Colombia debe existir un pluralismo ideológico, político, de pensamiento, entonces también invitarlos a que entreguen sus armas de la estigmatización, del señalamiento, de la descalificación y que hagamos una academia mucho más pluralista, mucho más abierta, mucho más acorde con estos nuevos escenarios que se abren hoy. La libertad es producto de que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia le dio la razón a Miguel Ángel en la demanda de casación que presentamos por él y en tal sentido, como le dio la razón, ordena la libertad inmediata que se cumple hoy. La decisión debió hacerse en la sala del día de ayer y aunque la lectura formal sea el próximo jueves 8 de septiembre a las 2 de la tarde, el efecto inmediato de la libertad se cumple en el día de hoy porque es un derecho fundamental como debe ser. Un tanto sorpresivo de la libertad, yo la esperaba para el día de mañana porque sabía que la boleta de libertad había salido a eso del mediodía de hoy, pero pues las autoridades penitenciarias decidieron hacerlo de esta forma precipitada, pero lo cierto es que es una libertad producto de que la Corte dejó sin valor la sentencia injusta de segunda instancia. Técnicamente eso se llama cazar, que significa romper, rompió la injusta sentencia del Tribunal Superior de Bogotá y Miguel Ángel debe quedar absuelto de todos los cargos o está absuelto de todos los cargos y por eso hoy en día está en libertad. Esperemos la lectura de la decisión para mirar su contenido y saber que de él deben derivarse muchas interpretaciones positivas para el movimiento social, para la libertad de pensamiento y para la legalidad que debe asistir a todas y todos los colombianos cuando son objeto de un proceso penal.